Y te quería preguntar si en estos días que has estado tratando el tema y demás Has sacado más conclusiones de las que, digamos que del discurso inicial que mantenías Si, no, cuáles, por qué O sea, me interesa, básicamente Lo de la burbuja, dicen, ¿no? De los cachés Sí, del tema de los salarios altos y demás Sí, cada día lo reafirmo mal, la verdad Que siguen viviendo en una burbuja repleta de cachés Creo que se extralimitan a día de hoy para lo que genera el free O sea, a día de hoy, el freestyle Me ha quedado claro, después de investigar un poco más a fondo De que no es rentable para los organizadores A día de hoy, tal cual está confeccionado A lo mejor, dentro de medio plazo, largo plazo Ya es cada vez mucho más rentable Pero, al menos por la información que he ido recabando Con level no es rentable USN no fue rentable Urban Roosters no es rentable También tiene pérdidas económicas Entonces, teniendo en cuenta de que hay freestylers cobrando Unas buenas cifras Y que son los que están, evidentemente ¿Qué consideras tú? ¿Qué consideras tú? Bueno, perdón, acaba y ahora amplia No, no, más o menos es por ese lado Que es lo que iba a puntualizar El tema de las buenas cifras O sea, ten en cuenta Que sí, los más tops a día de hoy Pueden cobrar 5.000, 6.000, 7.000 euros Por batallas de 30 minutos No hablo específicamente de Urban Roosters Puedo hablar de cualquier otra competencia Pide a modo de caché, ¿no? Sí, a modo de caché Entonces, creo que eso Teniendo en cuenta Esa puntualización Teniendo en cuenta que No generan lo que piden En capital económico Hombre, me parece Que no pueden exigir esos salarios Y mucho menos Una subida Ya cortoplacista Y además con el pay per view De por medio Que creo que no va a dar para padear ¿Tú crees que no generan O sea, ¿tú crees que por ejemplo Un chute y un asesino No te generan 5.000 euros en un evento? Es que yo creo que sí Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que para hacer un evento No solo necesitas un asesino Necesitas un asesino Y 15 más mínimo Entonces Teniendo en cuenta este campo Entiendo que Asesino puede valer 5.000, 6.000 euros Fuera del freestyle A la hora de vender entradas O de generar dinero en el free Evidentemente Los números en redes sociales Tú y yo sabemos la valía Que tienen para las marcas Pero una cosa Es un patrocinio Con una marca Que esto yo creo Que incluso los futbolistas Y digamos los más top La élite de otras disciplinas También ganan mucho más dinero Con los patrocinios Fuera de su propia disciplina Del pago de por sí Bueno, en el fútbol Yo creo que es imposible O sea, solo como mucho Figuras como Messi, Ronaldo O sea, figuras que son Top 5, top 10 Como muchísimo de la historia ¿Eh? Del fútbol Pero te quiero decir Como hacemos ahora tan Recientemente la comparativa Con los mejores de nuestra disciplina Con los mejores de la otra Que dicen Bueno, no Es que Claro, los mejores de otro lado Pero quiero decir que Quitando eso Neymar Ronaldo Ronaldo y Messi Yo creo que nadie En el fútbol Puede cobrar más De public O de patrocinios Que de salario A nivel élite Te hablo Yo creo que hay casos y casos Mira David Becker en su día Por ejemplo ¿No? Claro, claro Pero eso me refiero A jugadores muy, 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 muy Mediáticos Que dentro del campo Del freestyle Digamos que si Consideramos la totalidad De gente que hay que compite A un nivel Digamos Semi-profesional O amateur profesional Respecto Los que Generan Ingresos de publicidad Con el fútbol Hombre En el fútbol Igual es Un futbolista De cada 800.000 ¿Sabes lo que te quiere decir? Hombre, cabrón Mucho más grande El freestyle igual es Uno de cada 8.000 Sí, claro Pero que porcentualmente A eso es a lo que voy ¿No? Sí Que por eso Acogiendo un poco El argumento que se utiliza Recientemente Pues quería Como equiparar Esas dos corrientes Yo de verdad Que no se entienda Como esto Un ataque a los freestylers Que creo que también Muchos se pueden sentir molestos Cuando hablo de De lo que ellos Llegan a A cobrar Creo que a día de hoy Lo que piden No lo generan En venta de entradas A título individual Si fuera uno solo Contra otro En una batalla de exhibición Pues bueno Tira que va A lo mejor un asesino Versus Chuty Como Para ver Quien gana El verdadero título De quien es el mejor De la historia Y que se decía Toda una batalla Y se venda muy bien Pues probablemente Solo Chuty y asesino Te llenan Una sala Pero claro Para una batalla Tal cual la tenemos A día de hoy concebida Son muchos gastos Y creo que Estamos muy lejos De pagar verdaderamente Los organizadores Lo que piden a día de hoy Para que sea rentable Los eventos A día de hoy Pero ¿No te parece también Que La apuesta De los organizadores Por llenar De De nombres Sus eventos También Juega en contra En esa balanza económica Es decir Tú en un Tú ahora decías ¿No? Un Chuty asesino ¿Vale? Pongamos Me invento el salario Porque si yo no tengo ni idea De hecho Hoy Esa Me ha dicho Asier ¿No? Que hay cachés Que están por encima De los 5.000 euros Y Y es algo que yo desconocía Por completo Porque yo las cifras ¿De verdad? Sí De verdad De verdad 100% de verdad Yo las cifras De que suelo oír De De mi entorno más cercano Del freestyle Que es gente de élite Pero que no es Chuty o asesino Se alejan Mucho De esa cifra Y cuando digo mucho Cuando digo mucho Es El 50 El 40% De De esa cifra Ya, ya, a ver Que la gente no se No se piensa Solo los mejores Pueden llegar a cobrar Más de 5.000 a día de hoy Que yo que me interesé Mucho por el tema De los cachés En 2018 2019 por ahí Porque pedí A un histórico Que ya no está Compitiendo Y me pidieron más de 3.000 euros Para traerlo a mi evento de venidor Y yo desde entonces Empecé a Indagar en cachés De por qué esto Y por qué lo otro Porque veía que no era rentable Pero bueno Claro, yo al menos Con la gente con la que me relaciono Más A un nivel de confianza De poder hablar de estas cosas O sea, yo a Chuty O a Skone O a Asesino No tengo la poca decencia De preguntarle Oye, ¿y tú? ¿Y tú qué te llevas, no? Por jornada Pero igual con Con un Blon, ¿no? Por ejemplo Sí que lo he hablado Veces con Khan El año pasado Pues también Estaba al tanto De TC, ¿no? Gente de mi entorno más cercano Con la que tengo más confianza Y te aseguro Que son cifras Que se alejan mucho De eso Y que muchas veces Sabiendo Lo que piden ellos O lo que se les paga A veces Por otro tipo de actos En los que sí que los he llegado No a contratar yo Pero sí que he formado parte De eventos En los que se les ha contratado Sí que sé Que muchas veces En este tipo de eventos Publicitarios O de marcas Se les paga más Que cuando compiten O sea Claramente O sea Y es algo que Lo que te quería preguntar yo Es, claro Chuty y asesino Si tú montas un chuty asesino En un sitio bonito En un entorno guay En una fecha Que no esté muy saturado El calendario De enfrentamientos De este tipo Que creo que eso también Afecta mucho A la incidencia Del ticketing De los eventos Es decir Cuando es la tercera God level Seguida en nueve meses Sí, sí Por ejemplo Yo entiendo que Claro O te vas a un país nuevo O probablemente No se paga igual La entrada O si ha habido Una FMS internacional Hace tres semanas Pues de golpe Montar un evento internacional Tampoco tiene El mismo grado De incidencia Como por ejemplo Pasó con Supremacía Que era un día después De Era Supremacía La que era un día después De la Inter La que ganó Chuty Que tuvo que irse Maritea Y clan ahí Medio dormido Exacto Exacto Entonces Claro Yo creo que si tú Lo montas en un buen momento Un Chuty asesino Tú pon Que vendes entradas A 15 euros 20 euros Que es un precio Y yo te digo 15-20 Que me parece un precio Barato Probablemente Para un Chuty asesino Barato Que seguramente Llamará mucha atención De mucha gente Que igual A una Inter De 60 euros No puede ir Porque no se lo puede costear Pero a una exhibición De Chuty asesino Con tres o cuatro batallas Más de exhibición De un nivel más Sí Más bajo Obvio Yo creo que cada uno de ellos Te puede vender Tranquilamente 3000 entradas Estoy de acuerdo Pero si Ese modelo de negocio Probablemente sea rentable Incluso pagándoles más Que de los cachés actuales Y ponte que a lo mejor Le pagas 10k a cada uno Y luego haces Como a lo mejor Tres batallas De mucho menor renombre Donde no se te vayan A disparar los cachés O incluso Una batalla Amateur Por decirlo de alguna manera Sí De Underground Sí Te vas a apuntar quien quiera Y metes un premio De 5000 euros Lo típico Porque si el evento Es en Madrid 5000 euros de premio Y se te apuntan Un Mr. Ego Un Hander Sí, sí, sí Que para mí El modelo de negocio A seguir Dentro de la batalla No es este Pero evidentemente Sería como solo Apoyar a unos muy pocos O sea, estamos hablando De Chuty asesino Y además de los que son Digamos, de los muy pocos De poder generarte ese impacto A mí el modelo A seguir Sería el de Urban Roosters Creo que es el modelo Que hay que Preservar Y el que hay que potenciar Porque es el que va a dar dinero A largo plazo A día de hoy Da pérdidas Pero Creo que sin lugar a dudas Es donde más gente Se puede sumar Donde más gente Puede ir poco a poco Con Un caché en aumento Pero Más allá de De los cachés De los freestylers Creo que hay que empezar A mirar en otros lados O sea Si entra más dinero En el free Creo que tenemos que Empezar a mirar más Por los jurados Por los DJs O sea Un jurado Que cobre 200, 300, 400 euros En cualquier competencia Para mí Me parece una locura Teniendo al freestyler Cobrando 5.000 6.000 3.000 Bueno Pero 5.000 6.000 3.000 Yo creo que Si haces un porcentaje También de quien los cobra Es un rara avis También Yo creo que el salario De FMS medio Debe rondar Los 1.000 1.600 Sí Probablemente Entrando alguno En los 2K 1.000 Seguen Mes Gees 2.000 El 4.000 En el 4.000